Doña Cristi Nodal reclamaría a la bebé, pues a su hijo y a Kazú ya no les interesa. En un giro inesperado, Doña Cristi Nodal ha dejado claro su amor incondicional por su nieta Inti. En medio de la separación de su hijo, Cristi Nodal y Kazú, la noticia ha sorprendido a muchos, ya que se pensaba que Cristi podría ser más tolerante con las acciones de su hijo. Pero en días recientes quedó claro que su atención está más en su nieta y en asegurar su bienestar. Según se ha rumorado, Nodal y Kazú han estado menos interesados en su hija, ya que ambos están lidiando con sus propias vidas. Por una parte, Cristian está envuelto en un nuevo romance con Ángel Aguilar, y la cantante argentina se esfuerza por superar la ruptura, dejando espacio para que Doña Cristi tome un rol más activo en la crianza de Inti. En más de una ocasión, Cristi Nodal ha mostrado públicamente su apoyo a Kazú, afirmando que siempre la considerará parte de su familia por haberle dado a su nieta. Este gesto ha sido muy bien recibido por los fans, quienes celebran la dedicación de la mamá de Cristian hacia Inti, en estos tiempos de turbulencia. Con el propósito de felicitar a su hija, Meli, por su cumpleaños número 22, Cristi compartió un video en su cuenta de Instagram, en donde a través de varias fotografías, se puede ver que Kazú continúa formando parte de sus vidas, acción que fue muy aplaudida por sus seguidores, quienes señalaron que lo mejor era mantener una buena relación con la jefa del trap. A lo largo del video, se puede apreciar cómo Cristi disfrutaba de la compañía de sus nietos, ya que a pesar de su corta edad, a Meli también es mamá. Así que en distintas ocasiones, la dinastía Nodal salió de viaje y pudieron convivir como toda una familia feliz. Hasta que hace unos meses, Cristian decidió terminar con su sueño. Mientras tanto, la vida nocturna de Kazú ha generado críticas en redes sociales, ya que muchos consideran que debería estar más enfocada en su hija. A pesar de esto, la trapera ha sido vista disfrutando de salidas nocturnas, lo que ha alimentado las especulaciones sobre su interés en la maternidad. Por otro lado, Nodal ha compartido en varias ocasiones fotos de Inti en sus redes sociales, mostrando su cariño por la pequeña. Pero su nueva relación con Ángel Aguilar ha captado más la atención del público de los medios, dejando en duda cuánto tiempo pasa realmente con su hija. A pesar de estos desafíos, Doña Cristi ha dejado en claro que está dispuesta a cuidar de Inti el tiempo que sea necesario, ya que según fuentes cercanas, la señora considera que su nieta necesita estabilidad y amor en este momento crucial de su vida y ella está dispuesta a brindárselos, cueste lo que cueste. Indiscutiblemente, la relación de Cristian con Ángel Aguilar ha sido objeto de controversia, especialmente por las acusaciones de infidelidad que surgieron tras su separación de Kazú. No obstante, Nodal ha defendido su nuevo romance, asegurando que no hubo traición y que su relación con la originaria de Argentina simplemente había llegado a su fin. Mientras Cristian, Nodal y Kazú navegan sus vidas separadas, Doña Cristi ha asumido un papel crucial en la vida de su nieta Inti, porque su dedicación y amor ha sido una constante, brindándole a la pequeña la estabilidad y el cariño que necesita durante este periodo de transición familiar. Pues si algo está en claro es que el originario de Sonora está muy ocupado estrenando novia. ¿Y tú qué opinas? Nos vemos en el siguiente HR Notas.